Oye, hay algo que me impactó, yo creo que a todos los que vimos el diario y también tus redes sociales Tú tuviste una amigdalitis muy potente a principios de año, a fin del año pasado A fin del año, claro Y en marzo, yo cuando vi esto, yo no podía creer, meningitis Y cuando uno escucha la palabra meningitis dice, esta cuestión es grave No, es gravísimo, o sea, yo dije, yo vi una foto tuya que además, ahí está la foto en la portada O sea, mira la pobre cara de la Mónica Pero se ve hermosa igual, ¿eh? Que no, porque es preciosa Dolor de cabeza, mandó la clínica a Mónica Godoy y después dice, bueno, se descubre esto de la meningitis ¿Qué pasó contigo? Dicen, tienes meningitis, porque esto es una palabra fuerte, una enfermedad dura Sí, ¿sabes qué no pasó tanto? Así como, yo todavía me sentía muy mal cuando tuve el diagnóstico Y me dolía mucho la cabeza Y tú cuando tenés como esa magnitud de dolor, estáis como entre la ficción y la realidad No estáis muy, muy consciente La verdad es que nunca tuve como miedo, así Obviamente mi familia sí, porque como se demoraron en detectar lo que era Obviamente te pasa ahí cualquier rollo Pero, ¿sabes qué no? Yo siempre pensé que iba a ser una enfermedad que iba a pasar Algo que iban a descubrir Nunca me vi como que fuera algo terminal Hay un dato que me llamó la atención que tiene que ver con nuestra investigación periodística Sí Que tú le relatas a la periodista que alguien te llama y te dice que te habían hecho magia negra ¿Es así? Eso a la vuelta de la pausa, Mónica Seguimos conversando acá en vértigo, no se paran de la sintonía